El presidente Luis Abinader, como es costumbre, cada lunes estuvo encabezando el encuentro con la prensa, este encuentro de la semanal. Habló de varias cosas, habló del INAVIE como tema central, pero de ahí, pues, a través de las preguntas y respuestas, salió el tema del Código Penal. El mandatario considera que no habrá tiempo de aprobar el Código en esta legislatura. Es una pena que eso tiene 20 años y todavía hay imperfecciones, independientemente también de diferencias ideológicas y de criterios que hay en torno al Código. Yo creo que ese Código necesita estudiarse y consensuarse mejor, prevenir y para ser bastante precavidos con la situación muy escasa, casi ausente de salud pública que hay en ese país. Por lo tanto, ni siquiera la OMS tiene ese dato, nosotros estamos en comunicación con ellos y le estamos dando seguimiento, pero yo no me atrevería a decir, a presentar estadísticas de Haití.